Ya son las 3 de la tarde, en verano no hace mucho calor, por fin ha llovido en Andalucía, ya esta noche no había pan en la tienda, ya es primavera en el corte inglés. Siii, telilix en la casa. Un monstruo, frío y oscuro, eres tú chulo, estás vendido, estás mal herido. Suelta a este crío, estás atumido, creíto y deleito, mi rima es tu delito. No somos lo mismo, yo soy subversivo, destrozo tu sitio, ni que lo aquí mismo. Mataré su vicio, tacaré su juicio Cuando mueras estaré contento Estaré atento, eres muy lento Esto no es un cuento, mantengo y tengo El arma final, mi alma trivial Que hace olvidar, debes volar Tú que te impondrás, no podrás jamás Ni una mujer, ni tu poder podrás detener Ni retener la furia incluida en el seno de mi rima Que me cuentas, que me berdeas Quien es de las leas la que tú deseas A quien nos petas, nadie te desea Esto es una feria, no te rías Pues no pías y te crías dentro de mi rima Cuánto cuesta tu rima, la cuesta Molesta, molesta, la boca a la fecha Cuánto cuesta tu rima, la cuesta Molesta, molesta, la boca a la fecha Cuánto cuesta tu rima, la cuesta Molesta, molesta, la boca a la fecha Debes ser ya la sexta vez que te golpeas la tele Pero en vez de decir lo que crees Y me duro a ver lo que eres Me debes una disculpa Pero si no ha sido mi culpa Paranoia, revientas ollas Voy así de dar más atrás Gritarás, sentirás y nunca más volverás Ja, 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 ja Ya estás en la dimensión de la ilusión Perdón, dime de una vez que soy un cabrón ¿Por qué estoy loco? ¿Por qué estoy loco? Todo en oro se convierte cuando yo lo toco Y si alguien me jode, voy a explotar ¡Vamos! 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 Cuánto cuesta sumir por la cuesta Molesta, molesta, molesta el amor de la fecha Cuánto cuesta sumir por la cuesta Molesta, molesta el amor de la fecha ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!